Super Mario 64, el primer juego que jugué en mi vida, y a la corta edad de 4 años. Para mí, y para muchos más, es uno de los mejores juegos que existen. Tal vez ya conozcan todo lo relacionado al mundo de la speedrun y los mods de Mario 64. Y como sabrán, mi canal está casi en su mayoría dedicado a los juegos gacha. Y por lo mismo pensé, ¿qué pasaría si combino el legendario Mario 64 con uno de los mejores juegos gacha que hay en la actualidad? Pues el resultado sería el juego definitivo, Blue Arcav 64. Esto va a ser épico. El objetivo de este video será hacer la run de 16 estrellas. Así es, la misma de nuestro señor todopoderoso y salvador Jujalaj. Pero para hacer este desafío, no estaré solo. Me acompañará un amigo, el legendario Panasonic. ¿Cómo no se juega a este juego, eh? Sí, él nunca jugaba Mario 64. Eso solo hará que la run sea más entretenida, creo. Ya desde el comienzo empezamos mal, ya que no sé hacer el truco de la bomba. Perdón, Jujalaj, por no ser digno de tu enseñanza. Así que simplemente lo hacemos de la forma normal y listo. En este momento, teníamos que cambiar de mundo para ir a buscar otras estrellas. Pero como estaba enseñándole a jugar al Michael, se me olvidó completamente el seguir la run. ¡No! Espérate, tengo que ir para abajo. ¡Uuuh! ¡No! ¡Mueón! ¿Qué va a te morirte? No. Por lo que tocó reiniciar. Ya en la nueva run, nuevamente tomamos la estrella del perro. Pero en este caso, sí seguimos el camino de la run y nos vamos a otro mundo. Aquí simplemente hay que pegar unos saltos que, para un veterano de Mario como yo, no son nada. ¡Oh, mira a Michael, la piedra son yuca! Siempre cuidado con tus compañeros, que te traicionan y te mandan a volar. ¡No, Michael! Parece ser que al Michael se le está complicando un poco la cosa. No importa, seguimos la run directo al jefe, donde usamos los poderes telequinéticos del personaje para atravesar al hero. Contra tu madre. Como dije, matamos al jefe y nos llevamos a la siguiente estrella. Volvimos donde el jefe con el mismo salto. Sí, parece que al Michael le cuestan un poco los saltos. Subimos por aquí, subimos por acá y agarramos la estrella. La siguiente estrella sí que es más difícil. Intenté hacer este salto muchas veces, pero no pudimos subir y tomar la estrella. Hasta se nos ocurrió usar la ventaja del cooperativo. ¿Y si salte y salte de mi cabeza? Sí, 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 sí. Pero nada, simplemente agarramos al pájaro y estrella lista. Esta es una de las estrellas más fáciles del juego. Hacemos este simple salto. Bueno, claramente es para el Michael, no es muy simple que llegamos. Michael logra subir y agarramos la estrella. Ahora el mundo de la nieve. La estrella que vamos a agarrar es la carrera del tobogán. Que puede llegar a ser bastante difícil, pero si seguimos los consejos contra el Juki y nos tiramos por acá... Parece que no llegó. Hay bueno en la orilla, pero aún así nos queda. No importa, aprovechamos los poderes del cooperativo... Y terminamos la carrera para tomar la siguiente estrella. Ahora viene la estrella del legendario pendejo. No recuerdo que fuera así. Bueno, ¿qué sabré yo? Mi pana quiere llevarse a toda costa al pendejo y peleamos por él. Le digo por dónde es el camino, pero no sabrá muy bien que íbamos. Ahora me toca a mí. Nos tiramos por acá, tomamos un poco de vuelo y listo. Rápido y a la primera. Recuerden que es ley tirar al pendejo antes de irnos del nivel. Siguiente estrella. Toca el momento de hacer un salto de fe. Específicamente hay que caer acá. No la pienso mucho y salto. Claramente muriendo en el intento. El Michael hace exactamente lo mismo. Con resultado no muy distinto. Segundo intento. Un salto preciso. El Michael murió. Un pequeño salto por allá y estrella. Ya tenemos la estrella necesaria para entrar a la primera pelea contra Bowser. Como veterano sigo el camino rápido y fluido. Parece que el Michael está teniendo bastantes problemas. Unos saltos por aquí, otros saltitos por acá. Facilito para mí. ¿Dónde se metió el Michael? Nos metemos al jefe. Y Yuka otra vez. Increíble. Yo ya sabía cómo tirar a Bowser a las bombas, pero dejé que el Michael pruebe a tirar a Bowser por primera vez. Sí, no sabía muy bien que íbamos. Lo agorro yo y listo. Fácil. Primera llave y a la siguiente zona. Nos vamos directo al desierto. Aquí le dije al Michael que se quedará viendo mis skills en el mate. Un salto para acá. Me deslizo. Otro salto. Escalo la torre. Salto largo. Golpeo el pájaro. Conchito. Ah. Golpeo el pájaro. Se me alejó. Ahora sí que sí. Otra vez. Otro salto. Y listo. Golpeo el pájaro. Seguimos corriendo. Y tomo la estrella. Increíble. Gracias, Juha. Para la siguiente hay que hacer un salto que no podía hacer. El Michael toma la iniciativa con la caja. Y estrellamente logra agarrar la estrella. Simplemente un campo. ¡Weon, le hiciste Michael! ¿Cómo que la caja nos servía, Weon? Siguiente nivel. Nos tiramos al petróleo. Pegamos un pequeño salto por aquí. Otra vez el Michael murió. Ahora sí. Avanzamos por acá. Atravesamos el techo. Salto largo. Y estrella. ¿Dónde se metió el Michael? Volvemos al nivel. Ahora por las piedras. Un saltito siempre por aquí. Otro salto por allá. Mucho cuidado con las piedras. Pegamos unos saltos en las murallas. Y listo. Estrella. Siguiente estrella. Vamos por esta plataforma. Ahora bajamos. Y nos pegamos a la muralla. Michael, nos voy a ir debajo de la falda de los personajes. Te conozco. Nos clecheamos y hacemos otro salto de fe. ¡Sacaste! ¡Chopo! Fíjate como te sacaste la creta. No me quites que vi abajo. Ahora tal como dice Fuga en su video, hay que mirar demasiado fuerte a este NPC. Treat me like what it is. Don't get me dirty. Blah, 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 blah. ¿Qué fue esa estrella? Y ahora toca el nivel de la lava. Nos vamos directo a las monedas rojas para recoger una estrella literalmente grata. Ya con las 15 estrellas por fin desbloqueamos lo que nos permitirá hacer la run de 16 estrellas. Este conejo. Viendo que el mod es de bloar que me esperaba que fuera alguna de las rabbit squad o algo por el estilo, no sé. Vamos directo a buscar al conejo y por nuestras escasas habilidades se nos escapa. Lo persiguimos durante unos segundos y logro trabarlo, dándonos una estrella. Pero ojo, esta estrella no hay que tomarla, ya que la última estrella está al final del juego. No, no la tomé, 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 no la tomé. Pensé que te refería a que no tomar el conejo. No, 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 la estrella no hay que tomar. Ya con el conejo en nuestras manos podemos hacer el glitch de la puerta. Pero nuevamente, por la falta de experiencia, lo intentamos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que me di cuenta de algo. ¿El Michael puede abrir la puerta por mí? Bueno, Michael, podemos pasar con el conejo con la... Bueno, simplemente somos unos dioses de las piedras. Pero aún nos queda pasar la otra puerta. Después de unos pocos intentos, logro pasar la puerta y el Michael también. Por lo que nos vamos al nivel acuático. Y este sería la última estrella normal de la ruta. Seguimos nadando hasta llegar a la aleta del submarino y hacemos este simple salto. Sí, el Michael sigue en las mismas condiciones. Ya estando arriba, avanzamos por el submarino y tomamos la estrella. Nos vamos a la segunda pelea contra Bowser. Y él al nivel decide llegar al final lo más rápido posible. Mientras que el Michael va subiendo. Voy muy rápido pegando. Tremendo salto. Fallo en la parte más fácil. Sigo avanzando, mira esa precisión. Y por darme las de pro, caigo literalmente al lado del Michael. Después de un rato, él muere y yo por intentar revivirlo, hago un movimiento estúpido muriendo igualmente. No importa, volvimos a entrar. Pero esta vez hago el camino bien y llego nuevamente a la pelea contra Yuka. Decido terminar rápido esta pelea. Lanzo Yuka contra la bomba. Fuck. Ahora sí, literalmente al lado de la bomba y listo. Segunda llave. Ya en la puerta le muestro al Michael mis skills. ¿What? ¡Qué mierda! Y llegamos al momento de la verdad. Hacer los BLJs. Le explico los conceptos básicos al Michael y de cómo debe realizarse correctamente el BLJ. Y después de un rato, logra hacerlo incluso antes que yo. ¡Pasé, pasé, pasé, pasé! Y adentro de la sala estamos en el final del juego. Parece que el Michael está teniendo una crisis de existencia. Nos preparamos para hacer el último BLJ. Nuevamente el Michael logra hacerlo antes que yo. ¡Oh, llegué! Y cuando yo lo hago, vamos directo al último nivel. Por fin, la parte final. Avanzamos como si nada. Casi me caigo. Me caí. Un poco más adelante, nuevamente muero por darme las dedos. Y de pasada, el Michael me vuelve a matar de forma involuntaria. ¡Michael, me quedé de nuevo! ¡No te agarren el aire! El Michael está recibiendo un golpe de realidad. Por querer hacerlo de forma rápida, nos caímos muchas más veces de las que queríamos. ¡Michael! ¡Ah! ¡No parás! ¡No! ¿Por qué estoy agachado? Hasta que por fin llegamos a la entrada. El Michael aprovechó los poderes del cooperativo para llegar más rápido. Y aquí estamos. La pelea final contra Yuka. Michael prueba a lanzar a Yuka, pero no sale muy bien. Ahora es mi turno. Dos tiros seguidos precisos. Los nervios nos empiezan a pegar. Por lo mismo, no calculamos bien los lanzamientos. Michael muere unas cuantas veces. Hasta que por fin, después del lanzamiento olímpico hacia la bomba, logramos vencer a Yuka. Perdón, Yuka. Completamos Blue Archive 64 en tiempo récord. ¡12 minutos! ¿Qué hay, loco? ¡No! ¡Speedron! Estoy volando. Logramos salvar al Sensei de las malvadas garras de Yuka. Y como recompensa, este nos lanza un Raze. ¿What? ¿Por qué tú? ¿Me puedo mover? ¿No? ¿No? Como que yo me desmayé y te sacaste... Sí, te desmayé. Sí, me quedé parado. ¡Oye! ¿Te quedaste dormido? ¡Oye! ¡Oye, bueno! ¡Oye, pero ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Pero ayúdenlo! Pobre Michael, no puedo aguantar hasta el final. Como pudieron ver, Mario 64 sigue siendo un juego legendario, y jugarlo en cooperativo y con mods solo hace que la experiencia mejore en un 200%. Gracias al Panasonic por acompañarme a realizar la ronda de 16 estrellas por primera vez después de casi 20 años conociendo y jugando a Mario 64. De verdad es que hasta me dan ganas de llorar con los créditos de este juego, bueno, como pega la nostalgia. Si nunca han jugado a Mario, pueden buscarlo y jugarlo, ya que sigue y seguirá siendo uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Si les gustó, denle like y suscríbete. ¡Gracias!